Buenas tardes. Me dirijo de nuevo a todos los vecinos y vecinas para explicar la situación que atraviesa nuestro municipio en estos momentos relativos al COVID-19. Quiero informaros que como alcalde de este municipio me he puesto en contacto con Salud Pública Dependiente de la Comunidad de Madrid, con la Dirección General de nuestro Centro de Salud, así como con la dirección de las dos residencias ubicadas en nuestro municipio y los gerentes del bar-restaurante en el cual se confirmó un rebrote la semana pasada. Hoy, y una vez hablado con todos los gerentes, directores y la Administración de la Comunidad de Madrid, y teniendo todos los datos disponibles, quiero informar de la situación real que atraviesa nuestro municipio. El rebrote que la semana pasada nos informaron en el bar-restaurante en estos momentos está controlado, con tres personas infectadas por COVID-19 y el resto de trabajadores de dicho establecimiento en cuarentena. En cuanto a una de las residencias ubicadas en nuestro municipio, tristemente os tengo que informar que se han producido varios casos de COVID-19, tanto en residentes de las residencias como en trabajadores de dichos centros. A día de hoy se les ha realizado la PCR a todos los trabajadores y a todos los residentes, dando aproximadamente un 50% de casos positivos. Como alcalde y máxima autoridad de este municipio, quiero lanzar a todos vosotros y vosotras un mensaje de tranquilidad. Desde Salud Pública, dependiente de la Comunidad de Madrid, nos informan que los casos están controlados. Dos de ellos, un poco más graves, están ingresados en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro. El resto de residentes se encuentran en cuarentena en sus habitaciones y están siendo atendidos y haciendo seguimiento por parte del Centro de Salud de nuestro municipio, del Centro Hospitalario Infanta Elena del Hospital de Valdemoro y también por la Unidad de Atención a Residencias dependiente de la Comunidad de Madrid. Por ello, quiero recomendar a todos los vecinos extremar las precauciones y recordaros la obligatoriedad de utilizar mascarillas tanto en recintos públicos como privados y en recintos tanto cerrados como al aire libre. Desde el Ayuntamiento San Martín de la Vega, estaremos en pleno contacto las 24 horas del día con Comunidad de Madrid, Dirección del Centro de Salud y la Dirección de las Residencias ubicadas en nuestro municipio y os iremos informando en los próximos días de cómo continúan los casos una vez que se les vayan realizando más PCR a todo el personal. Recordar que es importante mantener la distancia de seguridad en todos los espacios públicos y hacer un lavado frecuente de manos, bien con jabón de manos o con gel desinfectante. Como alcalde, me despido y os comunico que en los próximos días, a través de esta red social, a través de la página del Ayuntamiento San Martín de la Vega en Facebook, os iré informando de la situación una vez que Comunidad de Madrid me traslade los datos, pues es la Comunidad de Madrid la que siempre contabiliza y recaba todos los datos que se la envían desde el centro de salud o el hospital correspondiente. Sin más, muy buenas tardes y muchas gracias.